Hola amigos como están, yo soy Yisek, y bienvenidos a un nuevo vídeo. Esta vez les hablaré sobre si es verdad la muerte de Iguaui López, mejor conocido como el niño del movimiento naranja, ya que está circulando esta noticia por todas las redes sociales. Este personaje creó fama gracias a la canción, o más bien fue el primer vídeo viral del 2018, ya que dicen que este personaje lo mataron a causa de una bala. Bueno les contaré un poco sobre lo que dice la noticia, la noticia dice lo siguiente. Iguaui López mejor conocido como el niño del movimiento naranja, solo era un niño indígena con sueños que anhelaba cumplir, y con la bendición de darse a conocer por su talento del canto, las personas no tienen el derecho a quitar la vida solo por placer o porque algo estorbe en el camino, comparte esta noticia para que den con los malditos que hicieron esto. Titulado el viaje maldito por lo que pasó en este, eran alrededor de las 6 de la tarde cuando veníamos en camino a casa después de haber asistido al cine de un nuevo comercial para el partido Movimiento Ciudadano, llevamos a nuestro pequeño a la grabación en los estudios de Televisa Chapultepec, este ya era el segundo día de grabación, entonces al término de la grabación salimos y tomamos taxi para ir a casa, pero antes de tomar el taxi un autocolor plateado se acercó a nosotros ofreciéndose a llevarnos a casa, pero no me dio confianza, así que negué el gisto. Bueno amigos y si quieren saber un poco más, les dejo el link en la descripción, y bueno creen que sea verdad sobre la muerte del niño del Movimiento Naranja? Déjamelo saber en los comentarios, mi opinión yo diría que eso es mentira, yo pienso eso, porque siempre hay noticias que solo dicen mentiras, bueno amigos esa fue mi opinión, dale like al video, suscríbete si no lo has hecho, para que seas parte de este cotorreo, saludos y adiós.